¿Este es de carro? Está lindo. Sí, es de carro. Me aumentaron el sueldo seguro. Nadie te lo va a creer. Está linda máquina. Eres interior. Europeo. Te sacaste la lotería. Nadie te va a creer lo poco que cuesta tanto carro. Este carro es suyo. Y ese es mío. Pero yo no le he dado a usted ningún aumento. No, pero hablando de aumento de sueldo... Nuevo Mirage del Inquisicio. Nuevo Mirage del Inquisicio.